Tuvieron la grata visita de la directora de Superior, saber un poco cómo ha sido, qué resultados le ha dejado la misma. Buenas tardes, sí, digamos, tuvimos la semana pasada la visita de Verónica Smith, nuestra directora de Educación Superior, quien estaba acompañada por la directora del nivel secundario, que estaban haciendo un recorrido por el territorio, habían estado de visita y de trabajo en La Paz, en Santa Elena, y en el transcurso del recorrido fuimos visitados por ella, nos comunicó que el día anterior que iba para pasar para poder conversar un poquito más personalmente, más familiarmente, un poco más íntimamente, institucionalmente hablando, de cómo estamos pensando y diseñando las estrategias para este 2021, un año que prioriza la bimodalidad, en un porcentaje presencial y en un porcentaje virtual. Bueno, ahí estamos con Martín organizando los espacios, las burbujas y los diferentes horarios también. Martín, muy buenas tardes. Compleja situación, le toca a usted organizar todo esto. Bueno, cuénteme qué es lo que charló con la directora de Superior, le planteó de primera, de movida, algunos problemitas que no le permiten avanzar. Así es, bueno, buenas tardes, Sergio, y a toda la audiencia. Sí, nosotros partimos de una realidad, como se lo expresábamos en la reunión a la directora, es que nosotros debemos reestructurar y refuncionalizar la organización, sobre todo de los horarios institucionales, en virtud de la escasez de frecuencias de colectivos que conectan a Cerrito con Paraná y con localidades vecinas, porque nosotros tenemos la particularidad que un gran número de docentes y de estudiantes provienen de la zona de Paraná, La Picada, bueno, toda esa zona, y también para la zona de María Grande, A, Sencán, bueno, y más lejos también. Entonces, dada la escasez de frecuencias de colectivo en el horario de la tarde-noche, que es nuestro horario de funcionamiento, nos vemos obligados sí o sí a hacer una reducción y una reestructuración horaria en nuestro instituto, y también, bueno, un poco pensando cómo complementar esta cuestión del modelo o del enfoque mixto, donde pensamos algunas instancias de trabajo presencial y también algunas instancias de trabajo virtual. Nosotros ya estamos muy cerca de, bueno, en este momento estamos desarrollando el ciclo introductorio que se está llevando adelante totalmente de manera virtual a partir de la modalidad sincrónica, es decir, a través de plataformas como Zoom o Google Meet, y también tenemos un fuerte trabajo en nuestra plataforma virtual, la que tienen todos los institutos de nivel superior que formamos la red del Info. Entonces, bueno, el trabajo va a estar iniciando con el cursado a partir de ese nodo, del nodo virtual, y luego iremos paulatinamente incorporando instancias de presencialidad a medida que podamos organizar el espacio edilicio, porque también eso es otra variable que debemos tener en cuenta, y adecuar los horarios de funcionamiento en vistas a cómo, bueno, se va a ir presentando la posibilidad de que los estudiantes y los docentes arriben al instituto o puedan volver a sus hogares una vez finalizadas las actividades. Realmente, yo te decía al principio, es un panorama complejo el tuyo que tenés que organizar, pero se buscan las alternativas, se buscan las posibilidades, y siempre con la intención de que se tenga algo de presencialidad, que es lo que ustedes, creo, buscan como objetivo de máxima. Sí, eso es lo que un poco también comentábamos cuando hablábamos con Gustavo y con Luz, que también estuvo presente en la reunión con Verónica, esta idea de que nosotros deseamos volver a la presencialidad porque consideramos que es un elemento fundamental para la formación de los profesionales, tanto técnicos como docentes, ¿no? Pero también tenemos que evaluar todas estas otras variables que van emergiendo, tenemos docentes que son personal de riesgo, tenemos estudiantes que son personal de riesgo, entonces también tenemos que atender a esas singularidades para poder generar la planificación de cómo iniciaremos el cursado. Sé que muchos estudiantes nos consultan y están un poco ansiosos para saber cómo va a ser el cursado, siempre le decimos, bueno, que nos tengan paciencia. Las clases empiezan, van a empezar según lo establece el calendario. Para segundo año en adelante van a empezar el 22 de marzo y para primer año va a comenzar el cuatrimestre el 5 de abril. El inicio va a ser desde la plataforma virtual e iremos semana a semana contactándonos con cada grupo, con cada curso para informarles cómo va a ser su burbuja de trabajo, cuándo le va a tocar, con qué profesores, en qué horario y demás. Pero les solicitamos que nos tengan paciencia porque esto es un trabajo muy, muy artesanal que hay que ir haciendo, digamos, ¿no? Porque hay que ver la situación del docente, los horarios disponibles del docente para moverse por ahí en una frecuencia distinta a la que estaba trabajando anteriormente en el instituto. Entonces hay una complejidad de fondo muy, muy importante.